Música Muy buenas tardes queridos vecinos y vecinas de Graneros y a todos a quienes nos siguen por el canal Facebook de la Ilustre Municipalidad de Graneros Mi nombre es Karina Fuentes Díaz, soy funcionaria municipal y hoy vengo a hacerles una invitación Todo esto en el marco de nuestro mes de la patria que bien sabemos por esta pandemia que nos está afectando va a tener un son distinto no tendremos nuestras multitudinarias celebraciones ni tampoco nuestras tradicionales fondas y ramadas pero la municipalidad ha querido que ello no sea impedimento para que usted pueda celebrar en familia y bailar un tradicional y bien merecido pie de cueca así que queremos hacer unas clases para que usted pueda bailar con su marido, con su hijo, con sus padres, entre hermanos y celebrar esta fiesta como Dios manda pero en este desafío no me encuentro sola estoy con cuatro queridos colegas funcionarios municipales que al igual que yo son amantes de nuestra danza nacional y que quieren compartir con ustedes su experiencia y su amor por nuestro querido baile funcionario municipal de la ilustre municipalidad de graneros presidente y monitor de la agrupación folclórica Semillas de mi tierra encargado de promocionar la cultura, el folclor y la danza en los niños de nuestra comuna don Roberto Álvarez Valenzuela funcionario municipal de la ilustre municipalidad de graneros ex presidente del club de cueca El Guitarrón encargado de la casa de la cueca y es quien año a año nos entrega nuestros cursos de cueca a la comunidad don Roberto Vergara Dinamarca funcionario municipal de la ilustre municipalidad de graneros monitor nacional referente generación tras generación de nuestra danza nacional nuestro gran campeón nacional de cueca don Roberto Tito Oces La cueca es un baile de pareja mixta, individual en un momento se toman de la mano ahora la cueca se baila aquí en Chile del año 1824 recién ahora, 18 septiembre de 1979 se decretó como danza nacional bajo el decreto número 23 la tenemos a la altura de la bandera a la altura de nuestro hino nacional Hola, bueno, la cueca, cierto está compuesta de una cuarteta, cierto y dos seguidillas y un remate estructuralmente la cueca empieza con una invitación, cierto donde el varón, cierto le ofrece a la dama, cierto el baile por lo tanto hay una estructura que tenemos que conservar el giro inicial es un giro, cierto, importante posteriormente vienen los desplazamientos cambios de lado, cierto tanto el escobillado como el zapateo y un remate es la cueca, es un preludio romántico por lo tanto eso hay que conservarlo es una estructura que está que hay que respetarla y hay una parte que cada uno le tiene que poner su sello es un sello especial es un sello que nace en el minuto que uno empieza a bailar nuestra danza nacional Hola, para bailar se necesita primer elemento el pañuelo que puede ser el que usted guste dentro de las características del baile necesitamos que es lo tradicional la vestimenta falda o de la mujer y espuelas y toda la indomentera del guaso pero como acá es una clase rápida para poder aprender a bailar la cueca solo se necesita el pañuelo la cueca si bien es nuestra danza nacional no es canto ni danza sino no existe es un todo es poesía canto danza y pasión para bailar nuestra cueca solo necesitamos tres elementos respeto deseos y pasión así que los invitamos a comenzar nuestros cursos de cueca online bien, la cueca tiene un paso principal que es el que está mostrando Claudio ¿cierto? hacia un costado y hacia el otro lado con los cambios de pie que corresponden ¿ya? esa es la posición para dar inicio y el paso principal a poder bailar ¿cierto? para este 18 una buena cueca bien las damas ¿cierto? se toman el vestido ¿cierto? como lo indica Karina y el movimiento del pañuelo que tiene que ser muy delicado es un movimiento que también llama la atención ¿cierto? al bailarín por lo tanto lo tienen que utilizar de esta forma el varón toma el pañuelo de una forma mucho más firme que la dama lo puede utilizar con distintos movimientos principalmente tomado por sobre el sombrero detrás de su espalda ofrendolo al viento esta fue la primera parte de nuestra clase de hueca online espero les haya gustado los invitamos a mantenerse ensayando y repasando los pasos que hemos demostrado el día de hoy y los invitamos a nuestra próxima clase en donde veremos los giros iniciales la invitación y en qué consisten algunos pasos esenciales de nuestra danza nacional y en qué consisten y en qué consisten Gracias.